Un análisis de comportamiento en contratación formal a Barranca Bermeca realizó el Centro de Estudios Regionales SER basados en estadísticas entregadas por aseguradoras en riesgos laborales en la ciudad. Nos dimos a la tarea de hacer un análisis en términos del comportamiento de empleabilidad formal, es decir, aquellas empresas o personas independientes que por su trabajo, digamos, se afilian a un riesgo laboral puntual. Ese es un elemento importante porque los datos que empezamos a mostrar ahorita son datos asociados al tema de empleabilidad formal que creemos nosotros puede ayudar a entender un poco la dinámica y el comportamiento de empleabilidad de Barranca. Ahora, también es importante precisar que iniciamos esta tarea con datos 2018. Ya estamos precisamente terminando de recoger la información de la mano con el Ministerio para sacar el primer boletín de semestre 2019. Dentro del análisis entregado se analizaron diferentes contrataciones por género y se logra observar desde la formalidad la contratación informal. Tenemos alrededor de 28 mil, un poco más de 28 mil empleos en promedio, en el caso 2018 registrados en términos de empleo formal, con dos datos, digamos, a resaltar. Primero, el mes que más reportó fue el mes de noviembre, en el cual tuvimos alrededor de 31 mil 800 empleos, y el que menos reportó fue abril, en donde se reportaron alrededor de 26 mil 202 empleos. Lo otro que se resalta en el boletín que hoy sacamos es cuáles son los sectores, de acuerdo a la información de las aseguradoras, que más absorben mano de obra y cuáles los que menos absorben mano de obra. Entre los que más absorben mano de obra, digamos, sigue siendo importante señalar el tema de comercio y no nos cansamos de hablar de eso porque creemos que hay un papel importante. O sea, ¿qué queremos o no hacer en función del comercio? Cuando cada vez más los datos nos recuerdan que el sector comercio es el que más absorbe mano de obra, ¿cierto? ¿Qué nos llamó la atención? Los sectores que menos generan empleabilidad, porque, por ejemplo, el que menos reporta es pesca. Pesca, de acuerdo a los datos que aparecen ahí, no reporta más de 20 empleos. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo así? Es imposible que en Barranca solo trabajen 20 personas en el tema de pesca cuando usted va al sector del muelle, a la rampa o va al llanito, por ejemplo, y la dinámica asociada al tema de pesca es diferente. De esta entrega de análisis hicieron parte del Ministerio de Trabajo, Medios de Comunicación y el sector empresarial. Primero, pues el Ministerio o la Oficina de Trabajo, que es nuestro aliado en función de eso, e hicimos una invitación, por supuesto, a los medios de comunicación, pero también al sector empresarial y académico, hay algunos miembros de la academia, porque consideramos que esta información es útil en la medida en que los tomadores de decisiones, los medios de comunicación que ayudan a compartir esa información y la academia que ayuda a analizarla, empiece a darle utilidad a esta información. Un análisis desde diferentes sectores con la mirada hacia la formalidad del empleo en Barranca Bermeja, a partir de información entregada por las aseguradoras de riesgos laborales en Barranca Bermeja.